bienvenidos a un nuevo vídeo en la de fútbol señoras y señores hoy vamos a traer un vídeo que para mí es doloroso porque yo me he declarado prácticamente el defensor de las elecciones de concacaf pero para muchos en el entorno fuera de méxico y fuera de apoyar a concacaf creo que están bastante contentos y muchas veces con razón porque si méxico ha sido eliminado y esta vez el combinado del tri ha quedado pero en jaque pese a ser un partido digamos medianamente bueno nuevamente el factor gol se termina pasando en factura y es que no encuentran por donde ni siquiera vimos santiago jiménez es capaz de resolver y creo que esta eliminación le pone las horas contadas al jimmy lozano porque era de que el proyecto de méxico parece que no va hacia ningún lado y si no va hacia ningún lado yo no creo que debería continuar porque me daría miedo si fuera mexicano dar este tipo de papelones en el mundial en el que vas a ser trijos junto a canada y eeuu qué piensan ustedes acerca de la eliminación yo sé que hay mucha gente contenta por esto porque al final la prensa de méxico habla mucho el mismo entorno de los futbolistas de méxico hablan mucho y creo que se le sobrevolva sobrevalora perdón bastante al combinado del tri creo que debería terminar de aterrizar y debería de recordarse que ya no son aquel combinado que tenía entre sus filas a futbolistas como chicharito prime a giovanni dos santos en su mejor estado de forma a rafita márquez a miles de nombres andrés guardado a memo choa que a pesar de que no es el gran arquero del fútbol mundial es un portero bastante competente cuando son torneos de selecciones yo creo que en esta vez intentaron hacer un medio cambio de generación pero al final fue muy poco lo que terminaron cambiando y la mentalidad de este méxico sigue y me lo sano yo creo que no era el técnico ideal para llevar el timonel de una selección está cargada de presión en méxico siempre tiene que ser favorita a los torneos por lo menos regionales que juega y con el jimmy lo sano creo que ni siquiera lo son además otra cosa que también termina condicionando a méxico es la baja de edson álvarez que al no estar quedaba un poquito despoblado el medio campo así que sin más vamos a iniciar ya con el vídeo pero déjame en los comentarios que piensas te alegras te da tristeza todo esto házmelo saber vamos a empezar con esta frase que dice al cabo que ni quería este fue el post que subí cuando eliminaron a méxico en la copa american instagram por si me quieren ir a seguir a roba la de fútbol esta frase del chavo del ocho que yo creo que queda pero como anillo al dedo sí porque termina siendo una frase que que demuestra que a pesar de que lucharon o lo que hicieron no se les iba a dar el premio empezamos repasando como siempre los once y méxico salía con gonzález sánchez montes vázquez arteaga pineda jan y rodríguez el chávez que es un futbolista clara a mí me gusta bastante el chino huerta santiago jiménez y julián quiñones luego del lado de ecuador salían dominguez preciado torres pacho hincapié caicido franco país armiento rodríguez y volvía valencia luego de su dos en el que adjetivo colocar a su expulsión en la primera jornada y además que tuvo un partido para el olvido lo de valencia fue horrible de cara al gol y de cara a tocar porque yo creo que está bastante lento a la hora de transitar el balón empezamos hablando del fútbol mexicano y yo creo que se enfrentó una selección de ecuador hizo lo que tenía que hacer y en mucha gente se enoja cuando hay equipos que juegan al estilo ratonero al estilo de encerrarse pero para mí es parte del fútbol también y tu obligación es no luchar por sacar un triunfo porque te va a servir el empate o incluso hasta a veces una derrota mínima está bien esa es su táctica y se debe respetar porque no tienes que salir a arriesgar nada cuando tenés enfrente a un equipo que lo tiene que salir a arriesgar todo aquí la presión estaba del lado de méxico yo creo que luego de esta eliminación ha quedado aún más claro que méxico y esta selección de esta nueva generación nueva generación entre comillas no está para recibir la presión no está para luchar en contra porque cuando te tocan cara a cara siempre terminan temblándole las peritas al combinado mexicano que hay que ser sinceros merecía el triunfo hay que ser sinceros no nos vamos a esconder hicieron lo que tenían que hacer pero de este tipo de partidos tienes que hacerlo de manera perfecta y se les faltó el diez por ciento que es el gol y al final ese diez por ciento por muy poco que sea un partido perfecto termina siendo lo que marca la diferencia si no marcas para que estás jugando al fútbol en este momento en la pantalla tenemos a Orbelín Pineda que también es uno de los grandes culpables de la eliminación de méxico por decirlo así ya que en sus pies tuvo un penal que pudo haber cambiado la historia del tri porque si hubieran empatado ante venezuela previa o sea con una anotación de Orbelín Pineda de penal en lugar de que se lo atajara al guardameta venezolano hubiera sido Ecuador la selección que hubiera salido tras el triunfo o sea hubiera sido la selección que salía con la presión y méxico hubiera salido un poquito más tranquilo sabiendo que siendo un gol podía pasar pero al final esto es parte del pasado desgraciadamente para con cacaf méxico de quien se tenía bastantes esperanzas termina dándole la espalda y se van eliminados el equipo mexicano iba pasando el tiempo y al final no pudieron pasar del empate cero a cero que demuestra que el proyecto del jimmy lozano está pero para empezarse a despedir yo creo que el el técnico mexicano tiene que tener ya las horas contadas porque si yo fuera mexicano me daría un poquito de miedo preparar de cara a los últimos dos años que quedan para el mundial a una selección que no se le ve por dónde está capacitada para ser una de las protagonistas en un torneo en el que van a ser tríos junto a canadá estados y eeuu méxico tiene que empezar a buscar entrenador una pena para ellos que se les haya ido loco bielsa que para mí era uno de los grandes candidatos y creo que pudo haber hecho bastante bien las cosas pero que al final la situación termina siendo como es y termina de manera complicada y ustedes y son mexicanos quien debería ser el técnico del tri incluso dicen que hasta al profe tera imagínense les cabemos a tener por el jimmy lozano no para nada para nada no sé qué piensa de ustedes acerca de esto es una tristeza para concacaf porque en esta altura si méxico era clasificado hubiese sido nada más y nada menos que un 50 por ciento clasificados de conmebol y un 50 por ciento de clasificados de concacaf pero esta situación no se va a dar así lo que deja canadá hasta el momento como la única selección de concacaf clasificada concacaf tendrá canadá que se enfrentará en la llave de cuartos de final a venezuela y por su parte argentina se enfrentará a la selección de ecuador entre los temas antes de que terminemos vamos a hablar del hombre que teníamos de aquí si méxico tenía todas las esperanzas pero todas cuando digo todas es todas las esperanzas en el futbolista del feiro en el señor santiago jiménez pero yo creo que queda demostrado aunque es muy joven todavía en los jugadores de selección ya que es un futbolista de los que habrían en su club pero con selección le va a costar y obviamente una de las grandes culpas también de esto es nada más y nada menos que sus compañeros no le terminan ayudando lo único malo para santi yo creo que santi ya está para dar un salto a un equipo más grande en el fútbol europeo pero estos torneos internacionales que son poco a nivel mundial yo creo que no le están ayudando para nada al bebote quiere salir de la liga neerlandesa tiene mucho pero mucho que cambiar tiene mucho pero mucho que invertir de cara a su futuro y obviamente méxico tiene que cambiar lo tiene que cambiar si quiere seguir exportando y ayudando a sus jugadores aunque parece que este tipo de mercado no le interesa mucho porque su liga es una liga muy comercial una pero una de gracia una lástima pero méxico se convierte en el primer gran fracaso de la copa américa muchos dicen que era chile pero yo creo que no yo creo que no el fracaso más grande hasta el momento que va de copa américa es sin duda la selección de méxico obviamente por el otro lado de concacaf está jamaica eliminado pero ya jamaica se sabía que estaba afuera y con eso qué pasa yo creo que se ratifica que jamaica es una de las selecciones más sobrevaloradas porque muchísimos de jugadores de la previa league que no sé qué no 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 señores antonio antonio bayley que es el mejor no va con la selección de jamaica porque está peleado con la federación que la federación los trata mal e incluso mira lo que pasó en el fútbol femenino ni siquiera se les pagó lo que se les ofreció por ir a la copa del mundo y las jugadoras renunciaron eso amigo también benefició a guatemala femenino y puede que en el futuro la mala gestión de la federación jamaiquina pueda beneficiar a la selección nacional de guatemala y se enfrentará a ellos en la eliminatoria mundialista hacia el torneo continental que méxico será host en dos mil veintiséis entonces por eso se queda reafirmado que jamaica es una de las selecciones más sobrevaloradas de la región y méxico yo creo que ya va por ese camino cada vez está más lejos de ser el grande de la conca casta históricamente lo va a seguir siendo siempre hasta que se demuestre lo contrario pero en la actualidad está pero muy muy lejos de serlo así que sin más espero que te haya gustado el vídeo si no olvides darle like suscribirte activa la camisa para estar bien informado déjame saber los comentarios que pienso nos vemos la próxima pescado